Por ejemplo, a mí me gustaría mirar a mi esposa así de frente, mirarla, al menos mirarla. Pero ustedes son muy lindos, hermano. Todos ustedes y él y ella. Porque son un disfraz de Dios para mí, mostrándome cuánto me ama y que no me ha dejado solo y se los agradezco. Quiero pedirles perdón públicamente por todo lo que haya hecho o dicho que los haya sentido mal, pero no los abrazo porque no están aquí. Pero les agradezco por haberse preocupado por mí, así no sea muy importante. Así no haya sido la persona de la sociedad que ustedes de pronto quisieron, pero hoy en el nombre de Jesucristo les agradezco lo que han hecho por mí. Una de las interrogantes y la mayoría de los comentarios que llegan a este canal es por qué el teólogo decidió predicar el evangelio en las calles. Dentro de eso, el por qué dejó su familia. Un momento de felicidad. Venía yo caminando y él me muestra una foto. Me mostró a mi esposa en la foto y me mostró otra donde estábamos los dos cuando trabajamos en la obra. Yo sé que ustedes son un disfraz de Dios y él y ella. Es Dios el que aunque yo esté por acá triste y afligido, pues porque tengo en mi corazón también pensamientos de deseo. Tendría que sujetarme de pronto a una respuesta, pero lleguemos al punto. Sí ha habido la respuesta que el hermano que él quería ver de parte mía. Ahora voy a hablar con ustedes. Yo literalmente soy un habitante de calle. Perdón, soy un indigente. Estando en la condición de calle, él se presenta con el otro amigo y la señorita. Y me abordan y me dicen, le queremos dar una oportunidad, joven. Si la aprovecha, sale como una bala y llega al cielo. Si no la aprovecha, se morirá de hambre o de frío. Queremos ayudarlo. Venga con nosotros y lo primero que va a hacer es que va a comer. Me llevaron a comer una comida. Bendito Dios. Sancocho en su casa, me dieron comida. Lo segundo, le vamos a poner ropa. Y lo tercero, lo vamos a apoyar para que se dé a conocer al mundo como un hijo de Dios. Y esperemos que de Dios provenga cualquier cosa que cualquier persona en su humilde corazón le regale. Él espera que a mí alguien me regale algo que yo necesite para el sustento. Pero ¿por qué lo hace? Si él no está obligado a esperar que... Hermano Miguel, ¿a usted le gustaría que alguien, por ejemplo, ahorita se comunicara y dijera, hermano, queremos regalarle a ese muchacho unos zapatos para... Sí, claro que sí. Entonces, si él quiere que a mí me regalen, es lo mismo que Dios siente en su corazón. Entonces, me ofrecieron la oportunidad y aquí estoy. Pero quiero agradecer algo. Hermano Miguel, públicamente quiero agradecer, sin yo dejar que esto pase. Quiero agradecer, hermano, porque todo el año estuvo pendiente de mi hermana. Y lo seguiré haciendo siempre y cuando Dios nos tenga con vida y salud. Yo le digo algo a las personas que están viendo esta grabación. Tal vez no sea importante para muchos que yo haya sido atendido por él. Pero ahorita cuando veníamos caminando, él me dio el mejor regalo que ustedes pudieron haber hecho hoy conmigo. Yo sé que son todos ustedes dándome a mí un momento de felicidad. Venía yo caminando y él me muestra una foto, la cual me llenó de alegría. Me mostró a mi esposa en la foto y me mostró otra donde estábamos los dos cuando trabajamos en la obra. Yo sé que ustedes son un disfraz de Dios y él y ella. Es Dios el que aunque yo esté por acá triste y afligido, pues porque tengo en mi corazón también pensamientos de deseo. Yo también quisiera por un momento gozarme en propósitos que tengo, como por ejemplo a mí me gustaría mirar a mi esposa así de frente, mirarla, al menos mirarla. Pero ustedes son muy lindos, hermano, todos ustedes y él y ella, porque son un disfraz de Dios para mí, mostrándome cuánto me ama y que no me ha dejado solo y se los agradezco, hermano. Quiero pedirles perdón públicamente por todo lo que haya hecho o dicho que los haya sentido mal, pero no los abrazo porque no están aquí. Pero les agradezco por haberse preocupado por mí, así no sea muy importante, así no haya sido la persona de la sociedad que ustedes de pronto quisieron. Pero hoy en el nombre de Jesucristo les agradezco lo que lo que han hecho por mí y sé que es Dios quien los ha usado para que yo hoy pueda tener un día de paz, de alegría y de felicidad. Y le agradezco especialmente a mi gran amigo, el hermano Miguel. Amén. Bueno, yo quisiera, con la ayuda de todos ustedes, seguidores, suscriptores de mi canal, que a veces me apoyan para yo llevarlo a menos o que se encuentre con su futura esposa. No sé, con la ayuda de ustedes, yo quiero hacer eso, Jorge, que vuelva a verlo, que se encuentre otra vez, que la vuelva a ver. Bueno. A menos que la vea, no sé, pero yo solo no puedo, necesito la ayuda de todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a hacer algo muy interesante. Dicen las Sagradas Escrituras que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El hombre bueno, el buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, el mal tesoro del corazón, saca malas cosas. Porque por el fruto se conoce el árbol. La intención del hermano Miguel para que yo tenga la oportunidad de estar con mi esposa es muy bonita. Pero yo más bien quiero cambiar la petición. No quiero que, con respeto, con mucho respeto, que se preocupe tal vez en esa parte. Más bien, cambiemos la petición. Vamos a hacer que la emisora Sabana Stereo, Fontalbo Vallenato, y él, y la dama que está haciendo la grabación, que es una mujer muy responsable, tengan el agradecimiento de todos aquellos que tuvieron una necesidad. Pero por medio de esta red social, o por medio de esta emisora, vieron la gloria de Dios. No a mí ni a él. No hablemos de economía, de dinero, y que si nos pagan, de que nos pagan, de que somos ricos, de que tenemos medio Medellín. No. Hablemos de lo que se hizo. Si se hizo, se hizo, y gloria a Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios le dijo a él, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O el que sorta en la sortación, el que sirve en el servicio, y el que enseña en la enseñanza. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dones a los hombres. Y a unos puso en la iglesia apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas. Dice la Biblia. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, sanidades, por el Espíritu. He aquí os doy potestad, Dios da serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hijitos, os escribo a vosotros porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Sed sobrios y verás, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda buscando a quien devorar, pero el Señor aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros, desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo. Y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dice la Biblia. Bienaventuró el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su dericia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ya que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma Dios, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hermano Miguel, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adheré esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores y húnges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios moraré por largos días. Mostramos con esto que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermano Miguel, yo agradezco lo que usted y su esposa han hecho por mí sin conocerme. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y síguenos para seguirte dando y entregando este tipo de contenido. Dios te bendiga.